Coloqué sal en las hornillas de la estufa y lo que pasó fue asombroso. Mi amigo que trabajaba de cocinero me enseñó esto. Empecemos la receta. En una olla agregaré un litro de agua, seguida le echo media tacita de sal y la pongo a calentar. Mientras tanto, en un bol agregaré las hornillas o quemadores de la estufa, le echo bicarbonato y detergente de lavar platos. Luego vierto el agua caliente mezclada con sal. Y cuando el agua se haya enfriado, frotamos nuestras hornillas con ayuda de una esponja metálica. Y mira los limpias y brillantes que nos quedan estas. Gracias por ver nuestros videos. Dios les bendiga a todos.